Música Soy mexicana en su devenir historia y hoy asumo y entiendo que esa gente le inquieta por lo que hay en que espera de sus autoridades vamos a tener ese contacto, esa articulación que es la mejor manera para informar nuestra visión Música 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 De respeto, sabemos su trayectoria política y las que están con nosotros A continuación, en representación de los vecinos vamos a decir, se den las transformaciones y la situación económica mejor en nuestro país Arrigo, Rolando Zapata Bello Arrigo, compañeros y lo indican las encuestas y así lo confirma la cara ¡Vamos todos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar!